El tema es que el comunicado, yo la verdad no lo recordaba el día que hablamos de lo de Autori, pero el comunicado habla de técnico interino. Y técnico interino es un técnico que puede salir en cualquier momento a pesar de que las cosas le vayan yendo bien, que es lo que le está ocurriendo a Pedro Sarmiento. Pero interinato es interinato. Entonces eso estaba claro desde el arranque. Ahora, a mí me parece raro el momento donde se decide cambiar de entrenador porque al equipo le estaban yendo bien los resultados. El Nacional ha sumado creo que con Pedro Sarmiento 14 puntos, llegó a 27, lo benefició el estancamiento del líder del campeonato evidentemente porque llegó a 27 y el líder se estancó en 28. Eso ha beneficiado también cómo se ve a Atlético Nacional hoy en la tabla de posiciones. Habrá algunas inquietudes con el juego ofensivo de Atlético Nacional, pero al final está invicto, ha marcado goles, defensivamente corrigió problemas. A Autori le queda, o hereda a Autori, una mejor estructura que la que heredó Sarmiento. Porque cuando se fue el arriero en Nacional había grietas defensivas, reclamos en el juego y el equipo no mostraba el carácter que muestra hoy. Porque el partido de ayer fue una demostración de juego y de carácter del conjunto de Atlético Nacional y sobre todo de contundencia. Yo creo, me gustó esa frase, a Pedro Sarmiento le sirvió Nacional y a Nacional le sirvió Pedro Sarmiento. Se van bien los dos. Y una cortica, yo nunca había visto a Pedro Sarmiento dirigiendo de manera tan relajada como dirigió Nacional. El Pedro Sarmiento sonriente en las ruedas de prensa, totalmente liberado, sin ninguna carga. Adelantó alineaciones. Adelantó alineaciones, le hicieron una pregunta complicada del tema de Harlan y él la terminó respondiendo hasta con jocosidad. Yo nunca había visto esta versión tan liberada de Pedro Sarmiento como entrenador. Don Sergio Alejandro Galván Rey. Sí.